Santiago del Estero se ha transformado hoy en una de las principales provincias productoras y que sin lugar a dudas eso ha significado que se abran mercados también para la provincia. El plan este de ganar, que no es otra cosa que ganadería argentina, el objetivo es que cada vaca tenga más terneros y cada vaca o vacuno tenga más carne. Esa es la idea, es decir, potenciar la capacidad exportadora, pero para ello es necesario que se potencie también la producción bovina, propiamente dicha. Y buscar obviamente la calidad, la calidad de la marca esta de ganadería argentina, del ganado argentino, en donde obviamente el trabajo es mancomunado, en donde hay esfuerzos conjuntos, nación, provincia y los municipios cobran también una importancia y por el otro lado obviamente el productor, que es la parte más importante de esta cadena. El gobierno de la provincia interactúa, interactúa permanentemente con todos los estamentos del gobierno nacional. Y el hecho de que el SENASA, en este caso un organismo de muchísima importancia aquí, la interacción es permanente. El objetivo es dar alimentos sanos a la mesa de los santiagueños, acompañado de esa calidad y bueno, SENASA cumple ese rol que sin lugar a dudas es importantísimo, yo diría imprescindible para que esa premisa se pueda concretar.